Los hoteleros de la capital malagueña prevén una ocupación media del 90% durante la semana de feria, similar a la del año pasado. El vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, Francisco Moró, ha indicado que se ha notado el hecho de que el día 15 festivo caiga en sábado y no en viernes, como el pasado año. No obstante, este viernes 14 y el sábado la ocupación superará el 93%. De domingo 16 al jueves 20 la ocupación prevista descenderá de media hasta el 88%, volviendo a aumentar hasta el 92% los dos últimos días de la Feria de Málaga. Una feria que se iniciará este sábado 15 de agosto, aunque ya la noche anterior se dará el pistoletazo de salida con el pregón a cargo del cantante Pablo López, los fuegos artificiales y el concierto de Durne. La gran mayoría de los visitantes a la Feria de Málaga son de nacionalidad española, aunque también hay ya muchos extranjeros interesados en estas fiestas locales. Así, se estima que más del 60% proceden de otros puntos de España. Desde el pasado marzo y tras unos meses de enero y febrero similares a los de 2014, la situación es mejor que el ejercicio anterior, con entre un 3 y un 4% más de actividad, según ha asegurado el responsable de Asociación de Empresarios Hoteleros en la capital malagueña. El Ayuntamiento de Málaga calcula que la Feria dejará en la ciudad más de 81.000 pernotaciones hoteleras. El año pasado, el informe elaborado por Turismo y Planificación Costa del Sol reveló que el efecto económico global generado en la ciudad por los visitantes a la feria fue de casi 45 millones de euros.